Sintiendo que, sabiendo que me amas, besiándote, llamándote, te llamas Yo quiero que sepas que soy yo, el hombre que te ama con pasión Pero está dormida mi amor, el sueño te domina, te domina, te domina Despierta corazón, que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré y tú estás dormida, muy dormida, muy dormida Amor, 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 en llamas, amor, 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 en llamas Hoy te voy a quemar, con el fuego cristal, entre mi corazón, con las llamas de amor Te voy a deslumbrar, te voy a encandilar Estas llamas de amor, soy más fuerte que el sol Sintiendo que, sabiendo que me amas, besiándote, llamándote, te llamas Yo quiero que sepas que soy yo, el hombre que te ama con pasión Pero está dormida mi amor, el sueño te domina, te domina, te domina, te domina Despierta corazón, que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré y tú estás dormida, muy dormida, muy dormida, muy dormida Amor, 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 en llamas Hoy te voy a quemar, con el fuego cristal, dentro de mi corazón, con las llamas de amor Te voy a deslumbrar, te voy a encandilar Estas llamas de amor, son más fuerte que el sol Amor, 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 en llamas Amor, 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 en llamas Amor, 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 en llamas Amor, 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 que llamas Amor, 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 que llamas Amor, 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 que llamas Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo Hombre, el mismo amor Música Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo Hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Él se ha sido tu destino Por vivir una ilusión Tu sueño se terminó Cuando ella apareció Eras tan feliz con él Y ahora te preguntas ¿Cómo sigues con este amor? El camino que vas a andar Tienes rosas y tienes pena Lástima tu alma Mariposa que no voló Una flor que se marquitó Eso eres por culpa del hombre Que te engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo Hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido tu destino Por vivir una ilusión Tu sueño se terminó Cuando ella apareció Cuando ella apareció Eras tan feliz con él Y ahora te preguntas ¿Cómo sigues con este amor? Si el camino que vas a andar Tienes rosas y tienes pena Lástima tu alma Mariposa que no voló Una flor que se marquitó Eso eres por culpa del hombre Que te engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido tu destino Por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Ese ha sido tu destino Por vivir una ilusión Dos mujeres Me fallaste por maldad Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Te confieso que fue tu destino Y yo quería broncearme la piel Te fallaste por maldad Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Te confieso que fue para bien de los dos Que todo pasara Porque no soy de andar amando Así porque sí Te diría que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo Porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti Sol negro Que pena ni penas Lo alumbras ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré el fracaso Para adelante Adelante Que otro tonto pondrá Como yo a tu merced Hasta el último aliento Me fallaste por maldad Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Pero todo me salió al revés Y no sé qué sería De mí sí De nuevo Que ayer en tu trampa Porque no soy de andar amando Así porque sí Te confieso que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti Sol negro Que pena ni penas No alumbras ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré el fracaso Adelante Que otro tonto pondrá Como yo tu merced Hasta el último aliento Sol negro Que pena ni penas No alumbras ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré el fracaso Adelante Que otro tonto pondrá Como yo tu merced Hasta el último aliento Sol negro Sol negro Sol negro Que pena ni penas No alumbras ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré el fracaso Adelante Que otro tonto pondrá Como yo tu merced Hasta el último aliento Que me perdone la gente Si notan que en esta noche Lo canto como otras noches El motivo les diré Es que se encuentra presente La causa de mis penares La mujer que de mi mente No puedo arrancarla no Y con respeto les pido Que dejen cantarle a ella Que dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírenla, mírenla, mírenla No me digan que no es bonita Al ver su cara de niña Mi corazón me palpita Mírenla, mírenla, mírenla Mírenla, mírenla Como quieran que yo no lo olvide Si dentro de mi alma vive Quierenla quien me lo evita Yo sé que ustedes me entienden Porque también han sufrido Porque también han querido Igual como quiero yo Es por eso que les pido Que dejen cantarle a ella Que dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírenla, mírenla, mírenla Mírenla, mírenla No me digan que no es bonita Al ver su cara de niña Mi corazón me palpita Mírenla, mírenla, mírenla Como quieran que yo no olvide Si dentro de mi alma vive Quierenla quien me lo evita Mírenla, mírenla, mírenla No me digan que no es bonita Al ver su cara de niña Mi corazón me palpita Mírenla, mírenla, mírenla Como quieran que yo no olvide Si dentro de mi alma vive Quierenla quien me lo evita Mírenla, mírenla, mírenla Mírenla, mírenla, mírenla Mírenla, mírenla Mírenla, mírenla Mírenla